El gobierno estatal extendió hasta el 31 de julio la suspensión de actividades en gimnasios, cines, teatros, casinos, bares y cantinas, así como en todos aquellos comercios que en virtud de los servicios que otorgan, impliquen una aglomeración ante la pandemia de COVID-19. Dicha disposición fue publicada en el periódico oficial con una suspensión de actividades que se mantiene vigente desde el mes de marzo. Esto, luego del aumento exponencial de casos de COVID-19 en la entidad, con números que superan los 600 casos diarios en los últimos cinco días, según el reporte de casos de la Secretaría de Salud en el estado.